No hay un lado No hay un lago negro y un lago blanco, y un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango No hay silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto No hay un campo negro y un campo blanco, y un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto, quejido y canto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van pesando Alegría y llanto Música No hay un cielo negro y un cielo blanco, y un cielo blanco Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco Hay solamente sendero y llano, sendero y llano No hay quejido y canto blanco, no hay un mundo blanco No hay un mundo negro, ni un mundo blanco, y un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van queriendo Que se van negando Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Cisne cuello blanco